Buenos días, mi nombre es Jender Cruz. Les voy a enseñar cómo usar el timer de el columpio del tiempo. El timer va a tener 5 minutos a 7. Va a tener un ringtone que va a ser un poquito fuerte para que las personas lo escuchen, o sea, así. Entonces, va a ser, tiene una capita de waterproof para que, si se moja, no se dañe. Y entonces, vamos a tener esto para aguantar el timer, así, para que no se caiga. Esto es para aguantarlo en el switch timer, o sea, así y ponerlo así, así, para que no se caiga. Entonces, vamos a usar este control que tiene 4, 5, 6, 7, para, estos son los minutos que podemos poner 4, 5, 6 o 7. Entonces, start, para empezar, reset, para volver a ponerlo del mismo tiempo que estaba antes, y pararlo. Aquí tiene, para prender el control y para apagarlo. Y ahora, así es como pueden usar las cosas del sinterno. Ya. Gracias por eso, Jendel. Tú eres nuestro Ebre.